En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Son las seis en punto de la tarde. Es el momento de conocer nuestros titulares. Comenzamos. Avanzan las investigaciones para tratar de esclarecer trágico accidente de tránsito que se registró la mañana de este martes a la altura de la Liza más San Alberto. Con respecto a este suceso que hasta el momento deja diez personas fallecidas, cinco de los lesionados se recuperan en la clínica Magdalena. De acuerdo con el viceministro de Transporte, los heridos en su estado de salud es estable. En instantes les tendremos a ustedes la ampliación de estas y otras noticias de su interés. Viceministro de Transporte Alejandro Maya, el director de la Policía de Carreteras General Ramiro Castrillón Lara y el gobernador de Santander Didier Tavera Amado visitaron el lugar del accidente que dejó once personas muertas en la troncal del Magdalena Medio. La policía capturó a diez personas en las últimas horas. Los detenidos están sindicados de delitos como robo, fabricación y tráfico de estupefacientes y concierto para delitos. Vecinos del hombre que mató a un perro con un martillo y quien quedó libre califican al agresor como un peligro para la sociedad. Cuarenta mil trescientos setenta y dos estudiantes de colegios públicos iniciaron clases en instituciones educativas del área urbana y rural del municipio. Luego del paro de FECODE, maestros, niños, niñas y jóvenes regresaron a las aulas. Diecinueve indígenas de la etnia Yupa continúan en la ciudad. Varios menores de edad y mujeres embarazadas hacen parte de esta comunidad. Personería Municipal anuncia jornada de salud en el Parque Camilo Torres el próximo viernes. Los resultados de estas quejas de los ciudadanos serán dados a conocer a la Superintendencia Nacional de Salud. Y en los deportes. Con miras a torneos municipales de minifútbol femenino son varias las escuadras locales que se preparan para afrontar estas competencias. En la cancha de Cotraeco tienen lugar las prácticas deportivas. Y al cierre se cumplió ciclo ruta, actividad convocada por la Policía Nacional en las comunas 5, 6 y 7 del puerto petrolero. Con el patrocinio de Barzol Ecológico Barzol Aromas Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. 10 personas muertas y 6 gravemente heridas de coaccidente de tránsito. Entre un avance de la empresa Cotras Magdalena y un vehículo tipo niñera. El fatal accidente se presentó aproximadamente hacia las 8 de la mañana a la altura de la vía La Lizama-San Alberto, kilómetro 120 del municipio de Barranca Bermeja. 10 personas muertas y 6 heridas es el saldo que hasta el momento entregan las autoridades. La buseta de transporte intermunicipal de placas XBB 726 al servicio de Cotras Magdalena era conducida por Rubén Antonio Mantilla, quien también habría muerto en el lugar de los hechos. El vehículo chocó con la parte trasera de un tractocamión tipo niñera. Hasta el lugar se trasladaron 5 ambulancias de los bomberos voluntarios del puerto petrolero para atender la emergencia, así como un equipo de investigación de tránsito y transporte para la reconstrucción del accidente. Las autoridades investigan qué pudo haber ocasionado el suceso. Minutos después de haber ocurrido el accidente, las redes sociales registraron fotografías como estas, que mostraban el trágico hecho que hoy enluta a varias familias del país. Los heridos con múltiples lesiones en su cuerpo fueron trasladados a los centros asistenciales de Barranca Bermeja para ser atendidos. Según información, el bus de transporte intermunicipal cubría la ruta Puerto Parra-Bucaramanga con 15 pasajeros. Mucha atención que acaba de fallecer otra de las personas que había resultado herida en este trágico accidente registrado a la altura de la Lizama San Alberto. La víctima fue identificada como Natalia Acuña Díaz, de 22 años de edad, quien estudiaba Ingeniería Ambiental en las Unidades Tecnológicas de Santander. A esta hora ya son cinco las personas que continúan recibiendo atención médica en la clínica Magdalena. Natalia Acuña, la que ustedes están viendo en pantalla, de 22 años de edad, es la víctima número 11 de este trágico accidente de tránsito registrado en importante carretera nacional. Al lugar del fatal accidente, arribaron diferentes autoridades quienes lamentaron lo sucedido y ratificaron que investigarán para esclarecer que fue exactamente lo que pudo haber desenlazado esta tragedia vial. Al lugar del trágico accidente en la vía Campo 23 Peroles, donde una buseta de Cotrax Magdalena chocó de frente contra este camión tipo Niñera, llegó el viceministro de Transporte Alejandro Maya, quien entregó el primer reporte oficial de lo sucedido. Por supuesto desde el Ministerio de Transporte, desde el Gobierno Nacional, lamentar la situación que se presentó justamente en esta vía, que conduce de Cimitarra a la capital de Santander a Bucaramanga, donde un vehículo que venía transportando pasajeros habilitado para tal fin, colisiona con una tractomula de servicio público también. 16 personas a bordo, de los cuales lastimosamente pierden la vida 10 personas, 6 personas quedan heridas, en este momento los tienen ubicados en el hospital en Barranca Bermeja, y se encuentran, de acuerdo a la última información que nos han suministrado, estables. El funcionario del Gobierno Nacional expuso lo que le fue informado sobre las causas que habrían originado esta tragedia. El conductor del vehículo de la tractomula nos ha manifestado que tuvo un problema mecánico, que la dirección se le quedó bloqueada, que hizo esfuerzos para poder desbloquearla, cosa que no lo pudo lograr, pero esto son justamente hipótesis, digamos que harán parte de las investigaciones pertinentes que adelanten las autoridades competentes, que en este caso, por supuesto, por estar involucrados dos vehículos de servicio público de transporte, le corresponde en primera instancia a la dirección de tránsito y transporte. Lo propio hizo el gobernador de Santander, Díder Tavera Amado, y envió su mensaje de condolencia a las familias que hoy están de luto por este trágico hecho, anunciando su visita a quienes resultaron heridos posteriormente. Eso es lo que vamos a esperar a esclarecer ahora con la identidad, lo que el conocimiento es que son 10 personas ya las que han perdido la vida, y pues los 3 heridos, de los cuales me informan que son 6 y 4 las personas muertas, entonces es lamentable estos hechos. El mandatario de los santandereanos dijo no conocer si las víctimas de este hecho son todas del departamento. Pero que para nosotros los santandereanos, pues esta es una tragedia que embarga de dolor al departamento y que en este momento estamos pidiendo y orando por las 6 personas que se encuentran en este momento siendo atendidas en la ciudad de Barranca Bermeja, y esperamos conocer los resultados de la investigación que hará la policía, que harán todos los organismos de investigación del Estado, y agradecemos la presencia del señor viceministro y de mi general Castellón que se encuentran aquí hoy presentes. Los funcionarios fueron testigos de las diligencias que allí se adelantaron para reanudar el tránsito de vehículos por la troncal del Magdalena Medio, hecho que se dio en horas de la tarde este martes. Al sitio del fatal accidente en la troncal del Magdalena Medio, también hizo presencia el director nacional de Tránsito y Transporte de la Policía, el general Ramiro Castrillón Lara. General Ramiro Castrillón Lara, director nacional de la Policía de Carreteras, hizo presencia este martes en el lugar del trágico accidente de una buseta de transporte intermunicipal y un tractocamión tipo Niñera. Esto dijo el oficial a Enlace de Noticias sobre el hecho. Las más sinceras condolencias a los familiares, los acompañamos. Digamos que estos son desenlaces fatales que afectan la vida cotidiana, por eso nosotros trabajamos todos los días haciendo campañas preventivas, educativas, disuasivas y de control con el fin de evitar estos accidentes fatales. Como esto pues acaba todo el trabajo que se hace mancomunadamente entre el Ministerio de Transporte, el INVIAS, por supuesto la ANI, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Nacional. Trabajamos incansablemente para que esto no ocurra. Una vez ocurre, nosotros lo que tenemos que hacer es abocar la investigación. Hemos venido con un equipo de peritos de investigación de accidentes de tránsito desde la ciudad de Bogotá. Van a apoyar los miembros de la SIJIN que se encuentran acantonados aquí en el Magdalena Medio. Castrillón Lara dijo igualmente que se indagan a las causas que habrían originado esta tragedia. Esperamos que en los próximos días podamos tener las causas determinantes y contribuyentes del accidente. Hay unas hipótesis, por supuesto ustedes miran así a simple vista y cualquiera dirá que hubo una invasión de carril. Y de hecho esa es la primera impresión. Aunque nosotros tenemos que determinar con los peritos, con medidas y con todas las declaraciones de testigos, in situ en el lugar de los hechos y algunos que pudieron haberse dado cuenta desde la parte externa, con esas versiones poder establecer qué fue lo que pasó. Como se recordará, Castrillón Lara fue comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Los cinco heridos de este trágico accidente son atendidos a esta hora en la clínica Magdalena. Los cuerpos de las 10 personas que murieron en el trágico accidente entre una buceta de cotras Magdalena y un tractocamión tipo niñera en el kilómetro 120 fueron colocados por las autoridades competentes a un costado de la vía para hacer su respectivo reconocimiento. Todos murieron de forma instantánea por el impacto. Mujeres, hombres y adultos mayores están entre las víctimas. Algunos testigos del hecho le narraron a Enlace Noticias lo que pudo haber sucedido. Acá nosotros veníamos y lo que vimos es que la mula venía adelantando. La buceta tal vez se asustó y manejó el vehículo para la izquierda y lamentablemente la asciende. Mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos, los seis heridos del trágico accidente eran trasladados por los bomberos voluntarios hasta diferentes centros asistenciales de la ciudad. Inmediatamente desplazamos al sitio cinco ambulancias de nuestra institución bomberil, una camioneta en apoyo y nuestra máquina de rescate. Desafortunadamente al llegar al sitio encontramos 10 personas fallecidas, seis personas que es transportado por diferentes ambulancias entre esas dos ambulancias de nuestra institución y llevadas a centros asistenciales de la ciudad. Más o menos llegar desde la salida de nuestra institución hasta allá transcurre un promedio de 25 a 35 minutos. Las víctimas de este trágico accidente fueron identificadas como Los lesionados en este accidente son Natalia Acuña, Javier Díaz, Andrea Mosquera, Carlos Jaime Aguilar, Dora Ligia Lara, María Chaparro Ballesteros. Las autoridades aún tienen la tarea de determinar cuál de los conductores es el responsable de este hecho. Reiteramos que entre las personas lesionadas se encontraba Natalia Acuña, de 22 años de edad, estudiante de Ingeniería Ambiental de las Unidades Tecnológicas de Santander, quien hace pocos minutos falleció en la clínica Magdalena, producto de este trágico accidente. En otras noticias, preocupados están los habitantes del barrio San José Obrero, tras la liberación del hombre que mató un perro con un martillo. Quedó en libertad Jefferson Alexander Portala, el hombre que había sido detenido por matar a un perro a martillazos en el barrio San José Obrero, en la comuna 5 de la ciudad. Los vecinos del sector no salen del asombro por la decisión del juez. Los animalitos es como un ser humano, lo que pasa es que no hablan, pero también les duele, también sienten sed, sienten todo, y eso, ¿no va a ponerle mano duro a ese tipo? No, no sé qué estamos haciendo aquí en Colombia. Consideran al vecino como un hombre peligroso y aseguran que no es la primera vez que maltrata a los animales. Es un peligro para la sociedad, más para los niños, porque hacía como él, cogió a ese perrito y lo mató. Imagínense que primero hervieron ya de agua y se la zampó al perrito y luego lo cogió a martillazos. Un perrito que lo sacaba para la calle, no le daba comida a ese animalito ni nada. Tenían un gatito y también lo cogió y lo tiró. Una vecina se quedó con el gatito también porque ese señor le daba duro a ese gatito. También sienten temor por lo que les pueda suceder. Estamos en pánico, el barrio está en pánico, de ver que dejan libre un peligro de eso, viendo que es un peligro para la sociedad, un peligro para los animalitos, porque a los animales les da duro, los gatos, todo, todo, el golpea. Imagínense si la tiraba a la misma mamá, ya la mamá le tiene denuncia puesta y toda esa cuestión. No sé, esta jueza o este juez que vio ese drama y déjalo libre. Las condenas contra el maltrato animal están por los 18 meses, pero son escarcelables. 40.372 estudiantes de colegios públicos iniciaron clases en instituciones educativas del área urbana y rural del municipio. Luego del paro de FECODE, maestros, niños, niñas y jóvenes regresaron a las aulas. Niños, niñas y jóvenes comenzaron la maratónica jornada escolar con su respectivo alimento y transporte gratuito. El alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, recorrió algunas de las instituciones educativas para inspeccionar que el inicio de actividades en los colegios oficiales transcurrieran en completa normalidad. Uno, si los niños vinieron a clase. Dos, si le prestaron hoy el transporte escolar. Tres, si le estaban dando la alimentación. Entonces pudimos comprobar que vinieron a clase. Faltaron dos niños, me contaron solamente. Recibieron el transporte y también recibieron su alimentación. Una alimentación equilibrada, nutritiva. La visita la realizó el mandatario en compañía de la gestora social Mariluz Núñez Herrera. Excelente que se le dé continuidad a un programa que es ya de nivel nacional, podríamos decir. Y qué bueno que el doctor Darío Echeverry haya venido aquí a la escuela de San José Provivienda para que él se dé cuenta de las necesidades que tenemos acá en esta escuela. Es muy bueno, muy bueno eso porque hay muchas personas que no tienen cómo alimentarse y eso es un buen alimento para los niños. Yo creo que ya era hora de que verdaderamente los niños entraran a clases porque estaban perdiendo ya prácticamente dos meses. Colegios como San José de Provivienda fueron visitados por el Burgomaestre quien también llegó en compañía de secretarios de despacho y el presidente del consejo municipal, Ober Torres para garantizar que el programa de alimentación escolar PAE estuviera activado en el reinicio de actividades escolares. Que vinimos hoy precisamente a que todo se esté funcionando completamente a saludar a los niños, a las niñas para que también se porten juiciosos utilicen muy bien el transporte, utilicen muy bien la alimentación y que aprovechen el estudio. Entonces me voy muy pero muy contento. Más de mil docentes retornaron de nuevo a las labores después de más de 39 días de cese de actividades convocado por FECORE. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace en noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted. Más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Crom es odontología especializada. Hacemos una pausa aquí en enlace en noticias. Al regresar espera información sobre el evento de la salud que realizará la personería municipal en los próximos días. ¿Dónde y a qué horas? En instantes les contaremos esta y más información al volver. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.com Si usted está pensando en organizar un evento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto, que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Solicitar la presencia, antes, durante y después, del Consejo Municipal de Arriesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y Brav 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle 49, número 1768, del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja. Tómalo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Fonturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilante sobre servicios. Estudien CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. Diez personas fueron detenidas en diferentes operativos de la Policía del Magdalera Medio. Los capturados están sindicados de los delitos de robo, concierto para delinquir y venta y tráfico de estupefacientes. Fue capturado por las autoridades en la población de Puerto Berrío, Antioquia, alias Zunga, presunto cabecilla del Clan del Golfo. El detenido era buscado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y secuestro. Comunicarles que en Puerto Berrío fue capturado un cabecilla del Clan del Golfo, alias Zunga. Este delincuente tiene aproximadamente 26 años de edad. El delito coordinaba las acciones delictivas del homicidio, del tráfico de armas, del tráfico de estupefacientes. Y también fue capturado por concierto para delinquir, por homicidio y por secuestro. Según las autoridades, alias Zunga, hacía 15 días se había llegado a la población de Puerto Berrío a tomar el poder de la organización delictiva. Este bandido era el cabecilla dentro del Clan del Golfo que delinquía en el Puerto Berrío. En otros operativos de la Policía del Magdalena Medio, fueron capturadas 7 personas quienes estarían fabricando cocaína en un laboratorio ubicado en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar. En Santa Rosa, nuestra Policía Nacional, en compañía del Ejército Nacional, ubica y destruye un laboratorio para el procesamiento de base de coca. Fueron capturadas 7 personas en flagrancia. Este laboratorio tenía una capacidad de producción de entre 8 a 10 kilos mensuales de base de coca. En el puerto petrolero también fueron detenidas 7 personas integrantes de una organización dedicada, según la policía, a la venta de sustancias psicoactivas. La captura se llevaron a cabo 5 meses de investigación, donde se interceptaron 3 líneas telefónicas. También hubo mucha información por fuente humana y es así como se capturan estas 7 personas. Esta banda era compuesta por 3 hombres y 4 mujeres que cumplían diferentes roles dentro de la organización. Estos capturados obtenían el estupefaciente y por ante la modalidad de a domicilio, en las motocicletas, transportaban el estupefaciente y se lo llevaban a las personas que se las compraban. Dentro de los resultados operacionales de la policía, también fueron detenidas 3 personas en Barranca Bermeja, sindicadas del robo a motocicletas por la modalidad de alado. Golpe al Clan del Golfo propinó la 5ta Brigada del Ejército en el sur de Bolívar. El arsenal fue hallado en zona boscosa alejada de la población civil, cubierto con hojas de palma y plástico. Allí estaban ocultos 10 kilos de dinamita, 16 barras de indugel, de 45 gramos cada una. Además, se encontraron 600 metros de mecha de seguridad y 15 detonadores eléctricos. El material posiblemente pretendía ser utilizado en labores de minería ilegal. El depósito ilegal fue destruido controladamente por el grupo de expertos antiexplosivos de este batallón, al parecer perteneciente al frente Luis Fernando Gutiérrez del grupo armado organizado Clan del Golfo. El depósito ilegal con explosivos se halló en una operación militar en la vereda Nueva Delhi del Corregimiento Olivares, jurisdicción del sur de Bolívar. Hasta allí llegaron las tropas quienes, por información de la comunidad, destruyeron el material incautado. Con este hallazgo se reduce en gran parte la capacidad armada de esta estructura, disminuyendo las acciones criminales de los grupos armados organizados. El depósito ilícito, que posiblemente pretendía ser utilizado en labores de minería ilegal, fue destruido controladamente por el grupo de expertos antiexplosivos del batallón. Los héroes multimisión de la quinta brigada ratifican su compromiso para debilitar a los grupos ilegales al margen de la ley, garantizando la tranquilidad de los habitantes de la región y evitando posibles acciones terroristas que atenten contra la población civil y la fuerza pública. Este resultado forma parte del Plan Victoria de Estabilización y Consolidación que adelanta la quinta brigada en esta región del oriente colombiano. En otras noticias, una familia en Barranca Bermeja espera el apoyo de los ciudadanos para un trasplante de riñón que requiere uno de sus integrantes. Desde que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, la vida de don Luis Ernesto Ramírez ha cambiado drásticamente. Tuvo que dejar de trabajar y someterse desde hace tres años a dolorosos tratamientos de homodiálisis. Hoy requiere un trasplante de riñón. Soy paciente dialítico. Hace tres años y medio estoy en hemodiálisis y estamos en las vueltas del trasplante para mejorar la calidad de vida que es lo único que nos da seguir viviendo porque estamos, ahí sí, como dicen, graves. Su hermana está dispuesta a donarle uno de sus riñones para salvarle la vida. Sin embargo, la familia no cuenta con el dinero para poder viajar y realizar los análisis para saber si es compatible. Quiero darle a él mi riñón porque merece vivir igual como lo estoy viviendo yo y le pido a Dios que los exámenes míos salgan bien para yo poderle dar esa donación a mi hermano porque se merece vivir como yo estoy viviendo. Doña Sonia, la esposa de don Luis, no solo tiene que batallar para atraer recursos y sostener a la familia, sino también con la EPS para que pague a la entidad encargada para iniciar con los estudios pertinentes. Yo en este momento estoy esperando es que Salud Vida nos pague la segunda fase que es la que necesita mi esposo para que él pueda ser ingresado a la lista de espera y poder así adquirir el riñón que él necesita. En estos momentos yo tengo una donante vivo, pero a ella no me le hacen los exámenes hasta que no paguen la segunda fase que es la lista de ingreso de espera de riñón y de eso depende Salud Vida. Esta familia pide la ayuda a los buenos corazones de la comunidad barranqueña para poder viajar y empezar con el tratamiento. Si usted quiere ayudar puede comunicarse a los teléfonos 312-418-2327 o al 311-836-3391. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credos, denunció que tras el aniversario número 53 del ELN, el grupo alzado en armas hizo hostigamientos en algunas poblaciones del sur de Bolívar. De acuerdo a la información que hay por parte de las comunidades campesinas y que allí hacen presencia en el territorio, al parecer hubo un hostigamiento en el municipio de Arenal Bolívar, dado por la situación de algunas ráfagas de disparo de fusil desde el puente de ingreso al municipio. Asimismo pues el tema de hostigamientos y al parecer dos policías heridos en el municipio de La Mata, Cesar, pues esa es la información que tenemos hasta el momento y pues de una manera constatamos con las fuentes oficiales y las fuentes no oficiales que están en el territorio. Para el secreto pues que se conmemoran los aniversarios del Ejército de Liberación Nacional y pues que debe estar establecido, debe estar enmarcado de acuerdo a sus aniversarios de lucha y resistencia en el territorio. Eso se obedece pues, como le digo, hay indicios de posibles banderas, posibles actos políticos que pueda estar estableciendo el Ejército de Liberación Nacional en la región del Magdalena Media. Decir que hay un fortalecimiento de estructuras guerrilleras sería muy apresurado. Las dinámicas del conflicto pues de una manera se ven en el territorio, hay una presencia paramilitar muy latente en lo que es el sur de Bolívar, lo que es hacia el Bajo Cauca y entrando un poco al municipio, a los departamentos de Antioquia. Lo que evidencia pues de que no es tan cierto que hay un fortalecimiento militar, pero sí hay copamientos de espacios que en el pasado estuvieron, de una manera así decirlo, por parte de las FARC en esos territorios. Por su parte, las autoridades de policía aseguraron que sí fue encontrada una bandera del ELN en una población del sur de Bolívar. En el municipio de Arenal el día, tenemos conocimiento de que el día de hoy se lleva a cabo la realización de un año más de la creación del ELN, o sea, el día de hoy se realiza. Y se esperan también acciones delictivas de estos delincuentes, de estos terroristas. Fue así como en la madrugada, en la madrugada del día de hoy en el municipio de Arenal, casco urbano, ingresando al casco urbano, aproximadamente a 10 minutos del municipio de Arenal, fue encontrada una bandera del ELN dejada abandonada en el lugar. Es así como ellos de esa manera se hacen notar y en ese momento estamos coordinando acciones con ejército y policía para ir a retirar esa bandera porque muy posiblemente pueda tener explosivos en la parte del piso. El pie de fuerza en Arenal y en el sur de Bolívar está incrementado en ese momento. Nosotros tenemos un buen número de efectivos de policía en Arenal, tanto así que incrementé también la comandancia, la pasé de su oficial a un oficial que es el que está comandando en ese momento. Personería Municipal anuncia jornada de salud en el Parque Camilo Torres el próximo viernes. Los resultados de las quejas de los ciudadanos serán dados a conocer a la Superintendencia Nacional de Salud. La Personería Municipal realizará un importante evento por la salud en pro del bienestar de los barranqueños. En esta oportunidad tenemos una invitación muy especial a toda la comunidad barranqueña porque la Personería Municipal va a realizar el primer encuentro ciudadano por la salud. Allí estaremos recesionando todas las quejas y las denuncias que presenten los usuarios del servicio a efecto de que podamos documentarlos y podamos hacer los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Salud y ante las EPS para que estas quejas y estos problemas sean resueltos por parte de las EPS y las IPS. Este encuentro se realizará el próximo 7 de julio desde las 7 am hasta la 1 pm en el Parque Camilo Torres. Allí estaremos todos los funcionarios de la Personería Municipal dispuestos a atender su situación y su queja. Por eso la invitación especial a toda la comunidad barranqueña, a los usuarios del servicio de salud que tengan problemas serios y que los hayan negado la prestación oportuna, sencillamente acudan y allí atenderemos su caso en particular. Recuerde que este Ministerio Público está preso a servirle no solo en temas de salud, sino también en servicios públicos, medio ambiente, penal y policivo, derechos humanos, entre otros. Hacemos una segunda pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar en Deportes, espera información sobre el torneo de minifútbol femenino que se adelanta en la ciudad. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Crom, odontología especializada. Visita crom.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La Escuela de Arte de las Tablas lleva más de 20 años contribuyendo al progreso de Barranca Bermeja. Aquí entendemos, elaboramos, hacemos realidad su idea, creando personajes, propuestas artísticas que ayuden al crecimiento y fortalecimiento de su empresa. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos, informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano. La que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo. Hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos. El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Instituto San Fernando Ferrimi, primaria y bachillerato, en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, dos grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Balmar cincuenta y siete, apartamento de tres habitaciones, desde ochenta y un metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Bienvenidos a la información deportiva de enlace en noticias. Equipos de minifútbol femenino prejuvenil se alistan para enfrentar torneos municipales en este segundo semestre de dos mil diecisiete. Proceso de formación en la categoría prejuvenil es el que se adelanta en la cancha contraeco con equipos de minifútbol femenino. Sí, pues estamos trabajando con las categorías juveniles, prejuveniles, que es la que aquí en Barranca no habíamos tenido la oportunidad de tener. Entonces estamos fortaleciendo esas categorías. El inicio de las niñas en el deporte, en el fútbol. Las niñas en Barranca, pues todas ahora quieren jugar fútbol. Claro que algunas, pues, que tienen la disciplina y que tienen la disposición de estar en un club, pues, pues le dan y ahí las tenemos. Ahí vamos encarrilándonos para tener un futuro, unas categorías mayores más fortalecidas. Uno de los equipos en formación es el Club Igualitas. Sí, el apoyo por un comienzo por parte de los padres de familia, igualmente por el club y mirar si conseguimos patrocinadores para que apoyen a estas chicas. Pero es fundamental la parte, digamos, educativa y la parte futbolística por parte de los padres de familia. Sí, eso es un fortalecimiento que se está haciendo para proyectarlas a dos, tres años, a ver si pueden llegar a Alianza Petrolera o a otros clubes profesionales. Y Barranca de Meja tiene un potencial muy amplio, así que no estamos valiendo mucho de la parte de los colegios, de la parte educativa. Esta preparación se da con miras a los torneos municipales próximos a iniciarse. Con la participación de diferentes corredores provenientes de algunas regiones del país, se cumplió con éxito durante el fin de semana la primera copa de MTB. Masiva fue la participación de la comunidad barranqueña, amante de la adrenalina, en la válida de MTB que se llevó a cabo durante este fin de semana en el puerto petrolero, donde a pesar de ser una competencia local, llegaron deportistas de diferentes partes del país. Absolutamente satisfactoria. La verdad fue muy gratificante ver tan bonita aceptación, no solamente de los locales, sino también de todos los visitantes. Tener participación desde el Meta, Tolima, Norte de Santander, Rizaralda, Antioquia, los vecinos, Bucaramanga, San Gil y el resto de municipios de Santander. Barranca de Meja demostró su gran potencial en esta disciplina deportiva, porque logró ubicarse en los primeros puestos quedándose con los trofeos. Se quedaron en casa y esto nos da alientos para seguir trabajando por este bonito proceso. Muchos podios se quedaron en Barranca de Meja, los diferentes clubes, resaltamos el rendimiento de los chicos del club Yariguiés, excelente, muy buen rendimiento. El balance por parte de los organizadores de este certamen fue positivo, por la gran acogida que tuvo esta competencia por parte de la comunidad. Todos quedan con el propósito de seguir mejorando y para un bonito evento, una próxima temporada, un próximo evento que será esta misma temporada, estamos hablando que en menos de seis semanas estaremos haciendo nuestro próximo evento. Se espera seguir adelantando competencias como estas, que ayudan a brindar otra clase de espectáculos para que la pueda disfrutar la comunidad barranqueña. Alianza Petrolera ganó en condición de local tres goles por uno a los amigos de la Pecosa de Cúcuta, compromiso deportivo que se jugó en el Estadio Daniel Villa Zapata. En desarrollo de la cuarta fecha de la Supercopa Juvenil Sub-20, Alianza Petrolera derrotó tres goles a uno a los amigos de la Pecosa en condición de local, quedándose con los tres puntos. Los goles por parte del equipo petrolero fueron anotados por Juan Sebastián Mantilla, que anotó un tanto, y Juan Suárez anotó los dos goles que le dieron la victoria al equipo petrolero. El descuento del equipo cubuteño fue por parte de Javier Mena. Con este resultado, Alianza Petrolera tiene nueve puntos, ubicándose en el segundo lugar, a solo un punto del líder, que es Atlético Nacional. El equipo barranqueño se prepara para su próximo encuentro, en donde seguirá sumando puntos. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes. Hacemos una pausa. Al volver en Enlace Noticias, espera información sobre la cicloruta recreativa que realizó la Policía Nacional en diferentes comunas de Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... ¡Ay! 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 Y Rufino, nada que llega... Rufino, Rufino... ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! ¡Preservamos la naturaleza! ¡Es creación divina! ¡Ciénaga San Silvestre! ¡Un paraíso náutico cerca a usted! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Ciclorruta en diferentes comunas de Barranca Bermeja realizó la Policía Nacional. En las comunas 5, 6 y 7 de Barranca Bermeja, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, realizó la Ruta por la Vida para los Niños Jóvenes y Adultos, campaña para prevenir el suicidio en Barranca Bermeja. Se realizó, participaron alrededor de 350 personas. La idea era atravesar estas comunas por el medio de la bicicleta, llegar hasta la Villa Olímpica. Desde allí se hacen unas actividades de recreo deportivas. Contamos también con nuestro psicólogo, el señor subteniente Gaviria, quien es el jefe de Prevención y Educación Ciudadana. La jornada se adelantó durante el fin de semana en la ciudad, recorriendo algunas vías principales, llegando hasta la Villa Olímpica, donde se adelantaban, además de recreación, charlas psicológicas para incentivar a la comunidad a apreciar la vida y prevenir el suicidio. Lo que buscamos es, por lo menos, reducir el tema del suicidio en Barranca Bermeja. Esta iniciativa queremos seguirla haciendo. Vamos a procurar continuar con otras comunas acá en Barranca Bermeja. Esta es la idea. La invitación a los ciudadanos para que se vinculen con nosotros, la Policía Nacional, en participar en todas estas actividades. La comunidad de estas comunas participó de manera masiva y se mostró satisfecha por esta clase de actividades. Me gustó la integración de la gente, me gustó que marchamos por la vida. Estamos dándole un mensaje a los jóvenes de que el suicidio no es la salida, de que debemos pedalear por la vida. El mensaje que nos deja esto es eso, que hay que amar la vida y para amar la vida tenemos que cuidar de la salud, hacer deporte y recreación. Esta campaña se adelantará en las diferentes comunas del puerto petrolero. Jornada de pintura a la cancha de la ciudad de La Pipatón fue organizada por la propia comunidad de ese sector de la Comuna 3. Sentido de pertenencia y amor por su escenario deportivo demostraron algunos habitantes de la ciudad de La Pipatón, quienes adelantaron una jornada de pintura para embellecer la cancha del sector. Igual, pero a nosotros nos nace del corazón porque es que es una polideportiva que llega demasiada gente y les gusta y entonces ella siempre mantiene activa y por eso nosotros estamos haciendo esta actividad. Con sus propios recursos compraron la pintura para poder embellecer la cancha del lugar, que se ha convertido en los últimos meses en un escenario donde propios extraños vienen a realizar sus competencias. Ahorita tenemos el campeonato Copa Chifre, que es uno, tenemos 16 equipos. Los Pampanitos, ya ahorita el jueves es semifinal y la próxima semana es la final. Y aquí el campeonato de Nado, los contratistas, que también te activa un campeonato muy bueno. Indicaron que continuarán tocando puertas para hacerle arreglo que necesita este lugar. Hay pérdida de balón, el balón se va y no aparece. Aquí hay pérdida por el caño que tenemos aquí al lado. Cuando el caño está crecido se va el balón y se lo lleva el agua. Aquí hay jugadores que han caído al lado de la cancha y se han molestado la cara o quizás el cuerpo con el hierro, porque es que la cancha necesita manos de soldadura, manos de malla y altura. El amor por el deporte y contar con un buen escenario es lo que los ha llevado a continuar buscando recursos para su arreglo. Con esta información nos despedimos de la presente emisión. Antes de irnos les recuerdo materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida ahora también en la avenida 36. Mañana los esperamos a las 12 del mediodía con más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes gracias por referirnos y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!